Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y si están ustedes en casa siéntense, apriétense los machos porque vamos a hablar de un tema muy delicado. Dice, aumenta la actividad satánica desde la brujería y la pornografía. El demonio es cada vez más poderoso, su industria está cada vez más organizada y su intervención extraordinaria en el día a día es cada vez menos extraordinaria. Esto lo dice el exorcista Charles Ripper, de la Catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York. También doctor en filosofía y psicólogo explicó que si bien el número de posesiones demoníacas tiende a estabilizarse durante las últimas décadas, las cifras que afirma manejar las elevan al 0,5% de la población lo que corroboran algunos estudios. Mencionó como otras formas de influencia demoníaca como la obsesión diabólica está aumentando drásticamente. Atención a lo que es la obsesión diabólica. Al hablar de obsesión diabólica se refiere a todo aquel ataque a la psique en el plano mental, intelectual, del conocimiento mediante ideas obsesivas que no son de origen natural. También menciona el incremento de otro de los ataques del demonio, la opresión o influencia en referencia a ataques que descomponen el cuerpo y se manifiestan por ejemplo con enfermedades carentes de explicación natural. A la hora de plantear el incremento de ambos fenómenos, este párroco menciona varios factores. Uno directamente asociado a contenidos relacionados con la pornografía, en lo que no es raro que sus autores hayan sido enseñados por satanistas para lograr un mayor efecto adictivo. El otro, el objetivo principal es impulsar la destrucción del matrimonio mediante el colapso de la moral sexual, dice el exorcista. Las cifras hablan por sí solas, mientras que los datos consultados por el exorcista elevan al 90% los jóvenes de 16 años que ven pornografía, en España uno de cada cuatro lo hacen antes de los 12 años. La falta de virtud hace que sea difícil luchar contra las asociaciones, somos extraordinariamente débiles, dice este exorcista. Tenemos al otro lado de Sky al señor Picatóster, don Ricardo, ¿cómo está usted? Bueno, don Arturo Picatóster, sin ese. Don Arturo, perdón, me he confundido de rey, de rey inglés. No, esto es lo que pasa. De Ricardo y Arturo, me he confundido. Estos son los demonios que están aquí intentando desviar la atención. Mira, el tema es muy claro. El tema es que estamos en el fin de los últimos tiempos, los demonios ven que se les acaba el tiempo y la fe, como decíamos en el último programa en el que interviene con vosotros, en la gran apostasía. La gran apostasía es el desprecio de Dios. Es el pecado más grave de todos, incluso más grave que matar a un inocente, como puede ser el aborto. Es gravísimo abandonar a Dios. Dicen los santos que sin oración no hay salvación. Cuando no oramos, pues estamos como el soldado que va a la batalla, sin herramientas, sin armas, desprotegidos por completo. Y esto, lo queramos o no lo queramos, mi querido amigo, es una lucha, una batalla a muerte, donde lo que está en juego es el alma, el alma inmortal que tiene todo ser humano, que Dios imprime en nuestro ser. Cuando somos concebidos por nuestros padres, ahí nos imprime un alma inmortal. Que lo queramos o no, estamos ya subidos en este tema de que tenemos una inmortalidad. Cuando vamos a morir, vamos a enfrentarnos a nuestro juicio y ahí se va a determinar nuestra eternidad, con Dios o sin Dios. Entonces conviene que nos tomemos en serio nuestra salvación, porque los demonios sí que se la toman en serio. Si hay alguien que cree, por ejemplo, en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, son los demonios. En los exorcismos hay uno muy famoso, por ejemplo, que no podían los protestantes expulsar a unas posesiones de unos demonios y llegaron el sacerdote, porque eran pastores protestantes, llegaron los sacerdotes con la custodia, con el Santísimo Sacramento, y como ahí está Jesús sacramentado, consiguieron expulsar a los demonios. Así que es una batalla que nos damos cuenta que la gente es que ha perdido la fe, ha perdido la oración. No nos tomamos en serio la lucha contra el pecado, nos creemos que el pecado es una broma y ahí los demonios abrimos las puertas y por eso los datos que has dado son reales, absolutamente reales. Y conozco de primerísima mano ejemplos de personas con posesión, te puedo contar. Pues cuéntanos usted, un ejemplo. Bueno, te puedo contar dos ejemplos. Uno, de una familia que tenía posesión diabólica y que, bueno, sufrieron bastante hasta que consiguieron, porque se manifestaba el demonio en diferentes momentos, tanto por la calle, dentro de la casa, en la familia, y esto lo vivieron todos los miembros de la familia. Llamaron a un sacerdote, estuvo haciendo oraciones, se burló el demonio de esa familia, de esa persona y del sacerdote, y le decía que no, que no. Él no se iba, salvo que lo expulsara el que estaba ahí, lo que estamos hablando antes. En ese momento tenía a Jesús Eucaristía en la casa. Definitivamente o finalmente fue expulsado por Jesús Eucaristía porque el sacerdote decidió dejar el Santísimo Sacramento dentro de la casa en un pequeño, ¿cómo se dice? ¿Recipiente? Bueno, no, donde es sagrario, un pequeño sagrario, sí. Y por la noche, estando durmiendo a los pies, fue expulsado el demonio. Esto fue una cosa muy, muy llamativa. Y te puedo contar también el caso de otra persona que actualmente está con posesión, me ha pedido oraciones, dice que están abandonados, que los sacerdotes no les atienden en la mayoría porque les tienen miedo, tienen miedo a los demonios, y esto demuestra la falta de ceder a los propios sacerdotes. Voy a leerle otra noticia. Dice, más posesiones, más exorcistas, aumentan los combates contra el demonio. Si alguna cuestión es especialmente difícil de conocer en la Iglesia, es la realidad del misterio del exorcismo. Con estas palabras comienza el estudio más detallado realizado hasta la fecha sobre la labor que desarrollan los exorcistas en España. Un colectivo casi siempre discreto, aunque cada vez más numeroso, lo que muestra la creciente sensibilidad de los obispos a la hora de responder a las personas que aseguran sufrir posesiones demoníacas y cuyo problema no tienen una raíz psiquiátrica. Elaborado por el teólogo Luis Santa María del Río, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, la investigación se concluyó en el 2018 y aunque hasta la publicación en este número de Vida Nueva solo había podido conocer su contenido, los participantes en los cursos sobre los exorcismos y la oración de liberación que cada año organizan en Roma, el Instituto Sacerdos de Ateneo Potifífico Regina Apostorum y el Grupo de Investigación e Información Socioreligiosa. Tras contactar con todas las diócesis españolas, incluido el azubispado castrense, y aunque 10 no lo dieron una respuesta clara, Santa María confirmó que 26 de ellas contaban con un exorcista nombrado por su bispo. Se trata del 38% total, un porcentaje más alto que el anterior sondeo conocido. Señor Don Arturo, ahora lo hemos dicho bien. Sin embargo, la Iglesia, según este informe, cada vez está situando más exorcistas. De hecho, en su momento el Cardenal Rocco aumentó el número de exorcistas aquí en Madrid porque hablaba de que se habían aumentado las posesiones, también con nuevas fórmulas de vida. Totalmente. Es cierto que ha habido más sensibilidad, pero siguen siendo muy pocos y muchos que están con posesiones se sienten abandonados, no se sienten tomados en serio. Lamentablemente hay muchos también obispos o incluso exorcistas que nos hemos llevado sorpresas, que no están bien preparados o que no llevaban una vida en santidad. Mira, un exorcista, si alguien tiene que ser santo, es un exorcista. Todos tenemos que ser santos, vivir en gracia, tomarnos en serio la vida de seguimiento de Cristo. Pero es que un exorcista está en primerísima batalla y eso no es ninguna broma. Si hay alguien que no tiene fe, que vaya a un exorcismo y se le quitarán las tonterías. Mira, el primer exorcismo, decía el padre Gabriel Amor, es la confesión, una buena confesión. Si tú te confiesas bien, como se debe hacer una confesión con todos los pasos que hay que seguir, de dolor de los pecados, de hacer un buen examen de conciencia, de decir los pecados al confesor, de tener propósito de enmienda, de cumplir la penitencia, si tú lo haces bien, eso es un exorcismo buenísimo. Y los demonios, si van a hacer algo, es procurar que tú no te confieses. Así que yo creo que hay que empezar por ahí, confesarse, ponerse en gracia, porque como decía el padre Gabriel Amor, la vida de gracia es una coraza contra los ataques de los demonios. Y esto que tú has dicho, pues es una realidad. Estas tantas obsesiones, tanta acción de los demonios, es porque se han abierto muchas puertas a los demonios, por culpa del pecado. El pecado se ha convertido en algo normal, no se le da importancia, pero la realidad es que el pecado mortal es algo muy grave porque no se para de ti. ¿Y cómo se puede meter un demonio en alguien? Digamos, ¿qué síntomas puede haber? Bueno, síntomas de posesión es aversión a lo sagrado, por ejemplo. Aversión a lo sagrado, que tú vayas a hacer que, por ejemplo, a una iglesia y no quieras entrar, o que de repente te pongas muy mal, o que tengas unos… que te pongas a hablar en… Bueno, estamos hablando de posesión, hay ya una posesión. Eso es muy raro. La posesión es rara, aunque, como hemos dicho, has leído en la noticia, cada vez hay más casos. Cada vez hay más casos. Y yo, por ejemplo, veía en unos libros publicados de tipo religioso que la mayoría, en primer lugar, eran libros de brujería. Y como libros de brujería, claro, la gente hace brujería o lee libros de brujería y abre puertas. Y eso, o sea, tú das permiso a los demonios para que actúen en tu vida. Y eso es claro, eso es gravísimo. Como, por ejemplo, la gente que hace Ouija. Eso es muy peligroso, pero la gente se toma como un juego. Y no es ningún juego. Entonces, bueno, no sé, obsesiones, pero actos de hablar otros idiomas, pero sobre todo odio a lo sagrado, blasfemias. Claro, un exorcista es quien tiene que determinar si eso es una simple obsesión o hay algo más, claro. Pues, don Arturo, un placer tenerle aquí, como siempre. Reciba un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias. Muy rápido en este tema, señor Hanna, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que la historia de la humanidad se resume en una permanente lucha entre el bien y el mal. En Dios nuestro Señor contra el ángel caído, Lucifer. Y, bueno, efectivamente tenemos muchísimos datos, tenemos mucha información. Recomiendo a nuestra audiencia que lean la vida de los santos. Que es, aparte de muy amena, muy ilustrativa. Nos enseña un poco cómo salen ellos de tanta cosa, ¿no? Porque cuanto más santo eres, más leña te da el demonio. Muy rápido. Bueno, muy rápido. La principal victoria del diablo es negarlo. Esto nos lo dice nuestro exorcista. Yo hablé con el padre Pilón y he hablado con alguno más. Y no hace falta ser creyente, además. Curiosamente no hace falta ser creyente porque la negación de la negación es una afirmación. Ya lo decía santo Tomás, ahí están las vías tomistas que son interesantísimas. Léanlas ustedes porque de verdad no hace falta ser creyente para saber que el mal está aquí, ¿no? Lo que sí se nos enseña es que, como muy bien dice don Juan Jara, la lucha del bien y el mal es una constante. La estamos viendo todos los días. Participar del bien es vida, participar del mal es muerte. Y repito, la principal victoria del demonio, es decir, que no existe, es negarlo. Muy rápido. Voy a terminar. El mal está ahí, es reconocible y yo creo que la obligación de cualquier buen ser humano es luchar contra él para que las cosas vayan a mejor. Es así de fácil. Pues amigos, era necesario esta información que la tuvieran ustedes, sobre todo para que tengan cuidado con este tipo de prácticas y lo que pueda suceder. Pero mientras yo les voy a dar una recomendación a todos ustedes. Colacel anti-O's, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-O's del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel anti-O's produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel anti-O's, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Colacel anti-O's. Señor Dalmao, se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Un recuerdo a todos y nosotros estamos aquí porque ustedes están allí. Señor Jaro, un placer tenerle aquí. Buenas noches. Señor Simón, un placer. Muchas gracias, un placer. Y este programa yo quiero dedicarlo hoy a nuestro amigo el señor Fernando Fanego y a su madre que desgraciadamente hoy ha fallecido a la edad de 91 años. Este programa, Fernando, va dedicado especialmente a tu madre que ya nos está viendo desde el cielo. Un fuerte abrazo y espero que pronto te recuperes de este percance tan grave. Recordarles a todos ustedes que hay que ser buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y que muchas veces cuando decimos la verdad corremos un serio peligro. Hasta mañana amigos. Gracias. Gracias. Gracias.